Ya vengo a recordarles que el viernes va a ser el live stream oficial de la versión 1.6 de Star Rail, donde van a llegar nuevas cosas, sobre todo las que nos anunciaron desde hace dos charlas de desarrollo, y claro también los de la última que nos dieron, además que Honka de Star Rail de momento en mi opinión no ha tenido ninguna versión que sea mala o que podamos llamarle full skip, claro, Hohor y Adjenti no fueron personajes muy esperados, pero aún así cuando salieron dieron bastante de que hablar y cambiaron la opinión de muchos para conseguirlos, aunque podremos verlo de una mejor forma una vez que salgan los datos de cuánto vendió Arjenti, así que hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal, el día de hoy ya vengo con la fecha y horarios oficiales para ver este live stream, con la salida de Ruan Mei, el Dr. Ratio y Sueji, personajes que parecen ser buenos, aunque con la cantidad de personajes que ya tenemos y los que se están anunciando como Black Swan, podrían no ser tan necesarios, aún así considero que Ruan Mei solo por ser un personaje de la armonía seguramente venga fuerte, el Dr. Ratio puede ser un poco más parecido a Topaz en el sentido de que sus mejores equipos dependen de tener a otros personajes promocionales, pero ya en el live stream veremos sus versiones finales y ver si estos personajes mejoraron o empeoraron desde sus últimas filtraciones, El aestromo oficial de esta versión va a ser este viernes 15 de diciembre a las 7 y media de la noche en horario universal más 8, que es la franja horaria donde se encuentra Oyoverse en China, y aunque el horario es el mismo de siempre y la mayoría ya estamos acostumbrados, para los que no lo estén voy a mostrarles las conversiones, Como siempre, créditos a la página de Dicepedia, ya que es una vieja confiable que me permite ver múltiples conversiones al mismo tiempo, países que estén ubicados en la franja horaria UTC-3, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, lo van a ver a las 8 y media de la mañana, Países en la franja UTC-4, como Venezuela, República Dominicana, Cuba, Bolivia y Puerto Rico, lo van a ver a las 7 y media, una hora más tarde, en la franja UTC-5, tenemos a países como Colombia, Perú, Cuba, Ecuador, Canadá y Quintana Roo en México, estos países van a ver el live stream a las 6 y media de la mañana, Los que se encuentren ubicados en el UTC-6, como México Centro, Costa Rica, Guatemala y Belice, van a disfrutar del live stream a las 5 y media de la mañana, que bueno, aquí ya nos toca madrugar un poco, En países como España, van a ver el directo a las 12 y media de la tarde, que es un horario muy cómodo, les recuerdo que cada país tiene sus excepciones y es por esa razón que te dejo el enlace a esta página, Para que puedas revisar más a fondo donde te encuentras ubicado, porque hay países como Brasil, Canadá, México o Estados Unidos, por solo decir algunos, que abarcan tanto territorio, Que aunque yo diga que en Brasil el live stream va a ser a las 8 y media de la mañana, va a haber lugares que estén en el mismo país, que lo puedan ver a una hora diferente, Aquí de ejemplo, la franja horaria donde está España, si le hacemos click, vamos a ver que es una franja que abarca bastantes lugares aparte de este, Le damos click al UTC más 1, y aquí nos salen todos los que se encuentran ubicados en esta franja horaria, de hecho aquí vemos el mismo mapa, Ya que además de España, en esta zona horaria se encuentran otros países bastante conocidos, como Alemania, Francia, Hungría, Italia, Croacia, México, Más abajo vemos que está Polonia, Suecia, hasta el Vaticano, que bueno, creo que este arrel es bastante conocido, aunque no sé que tan famoso sea en todas las demás regiones del mundo, Pero si a lo mejor te encuentras de viaje por aquí, y quieres ver el live stream, pues sería a las 12 y media, Y bueno, ahora toca mostrarte un poco de mi propia predicción, respecto a que podríamos ver en este live stream, que será el último previo a la 2.0, Cosas como se cae el directo, creo que cada vez son más difíciles de verse, porque últimamente están subiendo el directo completo a YouTube para que lo veamos de una, Así que ya no debería haber problemas de ese tipo, pero lo mantendré aquí, aunque seguramente ya quite esta casilla para la próxima, Luego tenemos la casilla de doble reron, ya que hasta ahora solo hemos tenido uno en estas últimas dos versiones, La 1.4 con el reron de Cele, y esta versión con el reron de Silverwolf, pero para la 1.6 ya podríamos tener el primero doble de estos, Con el regreso de ya sea Kafka, Blade, Jingguan o Luacha, aunque se cree que van a llegar los dos primeros que dije, Luego tenemos aquí evento del universo simulado, si es que nos quieren sacar una nueva variante, Como el que fue el evento del universo infinito, con ese tipo de objetos y otras cosas, El login semanal, que bueno este ya es de ley, porque admitámoslo, si quitan el login semanal que Honkai nos da cada versión, Si habría FUNA, también tenemos historia principal, aunque en cuanto a la historia principal tengo dudas, Y es que hace dos versiones se suponen que lo último que supimos, es que dejamos el rojo para ya dirigirnos a Corona y Penal, Pero aún así, lo que fue la historia de Topaz en Belobog, y la actual con la comisión de los 10 líderes, También cuentan como continuación de historia principal, aunque no sé si se conecten realmente, Pero al menos las anuncian como historia principal, por lo que no sé si vayamos a tener otra de ese tipo, O una que si continúe directamente con lo de ir a Colón y Penal, Otra casilla que tengo es la de personalización, si es que nos dan otro objeto nuevo para nuestro menú, Nuestra funda de celular, o algo de ese estilo, Luego también tenemos nueva vía para el protagonista, que viendo el trailer de los Game Awards, Es obvio que ya se viene una nueva vía para el protagonista, se cree que va a ser la de la armonía, Que ojo, si es la de la armonía, podríamos tener un protagonista bastante roto, Pero no estoy seguro si va a ser ya para el 2.0, o si podríamos verlo desde esta versión, Luego tenemos la casilla de nuevo jefe semanal, que personalmente yo creo que ya debería llegar un nuevo jefe de este tipo, Porque si no me equivoco fue en la 1.2, con Blade y Kafka, que llegó Fantilia, Y no creo que quieran tardarnos hasta la 2.0 para este jefe semanal, Porque si no se me haría un poquito más vacía la 1.6, Luego tenemos la casilla de rerón de evento, porque ya tuvimos en la 1.5, El primer evento que regresó, que fue el del combate en la arena de Velobog, Que no estuvo mal el evento, pero sigue siendo un rerón con algunas modificaciones, Así que quien sabe si tengamos algo parecido, Personaje adelantado, me refiero si vemos un personaje que todavía no se haya anunciado, Pero ya participando en la futura historia, Como por ejemplo Black Swan o Akeron, que aparezcan incluso antes de la 2.0, Housing, que bueno tarde o temprano seguramente nos de nuestro propio vagón del expreso a personalizar, Que vendría a ser lo mismo del housing, así que dejaremos la casilla, Luego tenemos nuevas zonas, si es que nos meten expansión de mapa, Que hasta ahora esta rerón no ha fallado, Que bueno por como es el juego, yo creo que es mucho más fácil meter nuevas ubicaciones cada versión, Que a diferencia de Genshin, música en vivo por si acaso, Nuevo set de artefactos, aunque esta lo dudo para la 1.6, Porque ya tuvimos los dos nuevos en la 1.5, El set de ataques adicionales y el set de daño con el tiempo, Por lo que yo creo que si vamos a esperar un poco para tener nuevos sets, Luego tenemos cono de luz gratis o personaje gratis, Que bueno en esta versión ya nos dieron un cono, Así que seguramente ahora nos den un personaje gratis, Que entre mis predicciones pueden que nos den a Gwena y Fenn, A Lynx o hasta Queen Kwe, Pero ya veremos a quien nos quieren regalar, Luego sale Pompón, si es que Pompón no aparece en el trailer, Que de momento Pompón no ha salido en ningún, según yo, En ningún trailer de versión, Aunque si aparezcan trailers de personajes como el de Argenti, Luego tenemos colaboración sorpresa, Que nunca falta la franquicia que quiera sumarse a este juego, Como ya fue KFC para la versión anterior, Con los tickets de Pompón Chipsito, Así que quien sabe si metan algo más, Luego tenemos optimizaciones o Quality of Life, Ya saben todo lo que sea calidad de vida para el juego, Como las optimizaciones que se anunciaron en las charlas de desarrolladores, Así que seguramente marquemos la casilla, Y por último, mecánica permanente, Que si no me equivoco, Seguramente tome en cuenta lo que va a ser el nuevo modo en game, Que aunque ya se me olvidó su nombre, Va a ser uno de combate, Que se va a estar intercalando entre la evocación del caos, Cada 15 días, Pero bueno, esperemos que se cumplan bastantes cosas, Y claro, que nos sorprendan, Porque eso es lo más importante, Así que gracias por llegar hasta aquí, Da el like si te sirvieron los horarios, O si te gustó el video, Comparte solo a tu real más cercano para que esté enterado, Y suscríbete que me motiva a seguir trayendo contenido, Nos vemos en el live stream, Y recuerda, Esperar, comprender, construir y conectar.